¿Por qué balasearon a una pareja en la calle de Moneda, en el Centro Histórico? En una motoneta, dos personas pasaron por el lugar y dispararon... Cuatro lesionados y claro, un sustote, pero... Cuando nos quejamos de que recomiendan a sus paisanos no visitar México Diciendo, pero si nosotros vivimos más o menos tranquilos y nuestras bellezas están ahí Ahora imagínate esta noticia difundida a través del mundo, España, Estados Unidos, Francia Y otros países que ya nos traen de encargo En pleno Centro Histórico, dos hombres armados en una motocicleta Dispararon contra las víctimas No se sabe, parece un intento de robo Pero está en proceso la investigación Antes de las siete, que ahora es tarde todavía Cuando dos hombres y dos mujeres estaban en las calles de Moneda y Academia Lo realmente absurdo Es que están a unos pasos del Palacio Nacional Sí, muy cerca Pues cómo vamos a presumir de seguridad y de garantía De libre tránsito A quienes nos están O tienen la intención De estar con nosotros A bordo de una moto En donde la describen más o menos colores Los rostros también Retratos hablados Sacaron armas de fuego Dispararon contra los seleccionados y huyeron Y las víctimas recibieron los impactos en las piernas Los rescatistas Trasladaron a Ruth y Beth López de 19 años Ulises Espino de 28 José Luis Rodríguez de 42 Rosalinda Torres Oliva de 52 ¿Quién sabe si todos Hayan sido agredidos intencionalmente O alguien le tocó porque se iba pasando? Así que En eso están Tratando de saber qué fue lo que pasó Pero el operativo para hallar a los agresores Falló Pero cómo falló Estando a unos pasos de Palacio Nacional La vigilancia, el disque escudo Y la combinación Este ¿Cómo llaman? Talentosa Logística o inteligencia No, no, sí Algo así De respuesta inmediata No, presumen de qué En vez de la violencia El ingenio El talento La investigación Pero Lo resumen con una sola frase No, no, no la recuerdo Pero es una zona sobrevigilada Pues claro Y si no está Pues debía estarlo Y las cámaras Bien, gracias Con una nitidez digna Pero no está sobrevigilada Si ustedes pasan del Zócalo Hacia el Palacio Y luego a la parte de atrás Empieza uno como a entrar en territorio apache ¿A qué pasó? Pues te recomiendo que vayas Pero conforme te vas alejando del Zócalo Hacia circunvalación El territorio va cambiando de una manera espantosa Como cuando entran en los cuentos Que salían de un bosque de flores y mariposas E iban entrando en los árboles esos torcidos oscuros De brujas Nuestro amigo Edgar Tiene una excursión Ahí sale del centro del Zócalo Y se llama El México Subterráneo El del metro No, no, no El del México Antes de lo del metro Todas esas calles Correo Mayor La que sigue Todo Donde antes se vendía por docenas y todo Está como triste Como oscura Como sucia Como vieja Como descuidada Y nada más tienes que irte De izazaga Una cuadra Nada más Marcos Hipórito quiere Meter su cuchara Sobre este hecho Sí Héctor Como decían Se presume de labores de inteligencia Pero aquí todo se vino abajo Ahí donde ocurrió En la esquina Están elementos del Estado Mayor Presidencial También hay de guardias presidenciales Pero quienes actuaban aquí Fueron los preventivos Cuando llegaron Ya habían oído a los delincuentes En esa motocicleta Y hasta ayer Lo que se sabía Es que de los cuatro heridos A una mujer Le tocó bala perdida Pero los otros tres Parece que fue una agresión directa Lo que se sabía hasta ayer Dos es tan grave Porque llevaban impactos de bala En el pecho Y ya los otros dos En las piernas Pero sí fue A un costado A sólo unos pasos Del Palacio Nacional Bueno Por eso Pero lo que aquí estamos Diciendo Es Supón tú Que los bienes Están cazando Hay vigilancia ¿Cómo? Pues así Retando a la autoridad Eso, eso Reto Reto ¿Sabes qué? Acaban de determinar Que exista una mayor Vigilancia En torno A don Enrique Peña Nieto Acaban de determinar Más vigilancia Más policía Más atención Más rodearlo De una especie De cápsula de seguridad A donde quiera que vaya El escudo El escudo Que se Se vuelva Cada vez más Impenetrable Por el grado De peligrosidad No sólo de los enemigos Políticos La delincuencia En sí No es la que Tiene mejores armas ¿Y el crimen organizado? ¿Qué te pasa? Tiene mejores armas Sí, el crimen organizado Pues sí Y aquí sí sería Una respuesta Al combate Al crimen organizado Aquí sí Fíjate La seguridad En lugares Asignados Al presidente Enrique Peña Nieto Se incrementó Ante la Laxitud De las medidas En torno Laxitud Quiere decir Que aflojan mucho ¿No? Permisivas Permisivas Yo recuerdo Que antes Podía uno Acercarse Y saludar Al presidente Desde esta semana Las revisiones En el hangar Presidencial Y la residencia Oficial De Los Pinos Se reforzaron Antes Sólo bastaba Con dar el nombre O mostrar Una acreditación O gafete Y cuando mucho Te abrían La cajuela Del auto Ahora Elementos Del estado Mayor presidencial Obligan Tanto a visitantes Como empleados A bajar Del vehículo Apagarlo Abrir todas Las puertas Después Llega un perro A saludarte Bueno Así lo veo yo Pero el canijo Perro Nomás llega A ver Que A olfatear Si Antibombas No buscan No buscan No buscan Buscan Explosivos Consultados Al respecto Los mandos Encargados De la seguridad Dicen que Las nuevas Medidas Obedecen A un análisis Sobre Protección Del presidente Bueno Pero no contestan Con toda claridad Que Algunos De los Del crimen Organizado Están Desesperados Ya Les han agarrado A tantos Les han matado A tantos Que son capaces De una acción Así Claro Por eso Yo mencionaba Que ahora Si Cualquier atentado En contra De una alta Autoridad Si sería La respuesta De la delincuencia Organizada No como anteriormente Nos los Quisieron vender Ahora sí